Como parte de las estrategias para impulsar la recuperación de los empleos perdidos y la reactivación económica de la región, se llevó a cabo el enlace laboral para la industria del calzado 2021. En el lugar se ofertaron mil vacantes por parte de 23 empresas especializadas en el sector cuero, calzado y marroquinería. Mauricio Usabi Agadía, secretario de Desarrollo Económico Sustentable, resaltó que gracias a las políticas públicas impulsadas por el gobernador Diego Sinoe Rodríguez, Guanajuato y el sector calzado avanzan en la ruta correcta hacia la recuperación económica gracias a la sinergia generada entre los tres órganos de gobierno, la iniciativa privada y la sociedad. El enlace laboral se realiza en un trabajo transversal con el objetivo de lograr y facilitar el contacto directo entre los buscadores de empleo y las empresas de una forma ágil, oportuna y en un solo lugar. En este sentido, se promueven acciones y programas en atención a la demanda del talento humano que requieren las empresas del sector con la finalidad de que las y los guanajuatenses sean los principales beneficiados de esta recuperación. Se ofertaron vacantes de perfiles administrativos, técnicos y operativos. Además, se contó con la colaboración de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato, el Municipio de León y el Servicio Nacional de Empleo. Informo Paranoti 13, Adoración Araiza.